Me dicen el vampirito porque siempre es algo de noche Me gustan las reparandas con las chicas que tienen coche Me dicen el vampirito porque siempre es algo de noche Me gustan las reparandas con las chicas que tienen coche Las chavas de la colonia ya le senté el colmillo Me faltan las de tu barrio y no quieren salir conmigo Las chicas de la colonia ya le senté el colmillo Me faltan las de tu barrio y no quieren salir conmigo A la hija de Don Juan Y un yale de red conmigo, a la hija de don Pachito Y un yale de red conmigo, a la hija de mi compadrito Y un yale de red conmigo, a la hija de don Agafito Y un yale de red conmigo, a la hija de don Manuelito Y un yale de red conmigo A todos los borrachitos yo les quiero recomendar Que no se queden tirados porque me los puedo trabar A todos los borrachitos yo les quiero recomendar Que no se queden tirados porque me los puedo trabar Porque yo soy un vampiro que no veo y que yo ataco Los premios que me atraviesan sin medida me lo exato Porque yo soy un vampiro que no veo y que yo ataco Los premios que me atraviesan sin medida me lo exato A la hija de los guajitos yo ya le derré el cordillo A la hija de los pachitos yo ya le derré el cordillo A la hija de mi compadre yo ya le derré el cordillo A la hija de los jagamitos yo ya le derré el cordillo A la hija de los manuelitos yo ya le derré el cordillo Y el puro sabor, para todas las tupillas hermosas De gana que da, con el vampirio Oye, uy, hey, hey, hey Ritmo y sabor ¿Qué está pasando? ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo!